Y regresamos al miércoles light y en la música nos acompaña Arnaldo, el más querido. Bienvenido entre nosotras. Cuéntanos qué nos vas a estar interpretando en esta mañana. Bueno, en esta ocasión voy a estar estrenando aquí el tema Mujer de Piedra. Ok. Mujer de Piedra. Mujer de Piedra. Habrá Mujer de Piedra. ¿Las hay? Bien duro. Ya hay un buen cambio de piedra, caramba, Arnaldo. Antes de que se olvide, aprovecho para invitar a las personas para el sábado 29, este próximo sábado, vamos a estar en el bailable más grande de todo el área oeste, se llama Merengazo para el Bailador de FM 96. ¿Dónde? En el Hotel Costa Bahía, Antiguo Pichis Convention Center. Así es, 29. Y el día 13 de septiembre voy a estar en las fiestas de Salinas, así que están cordialmente invitados. Pueden escuchar Mujer de Piedra, pueden ir a Facebook, Arnaldo, el más querido. Y para contrataciones los números están en pantalla cuando regresemos. La música de Arnaldo, el más querido, aquí en Tres Reinas, entre nosotras. Muchas gracias. Gracias.